amigos de la redacción muy buenas tardes cómo están les saludamos con muchísimo gusto hoy desde tierras de golladenses estamos visitando rancho nuevo y me acompaña lalo ruiz lalo buenas tardes amigos muy buenas tardes los que nos ven en las plataformas de youtube de facebook les mandamos un cordial saludo andamos en tierras jaliscienses pues en una aventura más mira del remolino que tal decía la gente de antes que se había soltado el diablo y así es y pues si se soltó pero el polvaderón ve nomás bueno bueno que los remolinos duran nada más unos instantes y después se desvanecen pues pasamos por este lugar veníamos en carretera y nos llamó la atención pues las casas que hay aquí muy bonitas si de hecho más atrás hay unas que están construyéndose nuevecitas que se ven muy bonitas bueno pues vamos a dar un recorrido aquí parece que es un pueblo pequeño rancho nuevo solamente esta que es la avenida principal parece que tiene este arreglo lo demás es lo que estoy viendo es casi pura terracería así es hay una pequeña escuela acá la escuela plan de allá la escuela primaria plan de allá la y pues conocí esto quizás sí claro anduvimos trabajando en campañas políticas te acordarás en en el 2021 y por acá anduvimos recorriendo pero en estos dos años que no había venido hay nuevas casas que se ven muy bonitos sí sí yo creo que ya aquí termina es una comunidad muy pequeña pero hay casas muy grandes es lo que podemos observar y eso es lo que llama mucho la atención viven pocos pero viven muy bien así como qué casitas humildes y pobres no se ven y las que vimos a la entrada por el lado de la carretera pues todo la influencia de los estados unidos así que hemos dicho estas localidades casi todo lo que colinda jalisco guanajuato michoacán pues es de una comunidad de migrantes los principales estados de la república que más migración tienen los estados unidos y que más dinero mandan pues son precisamente estos jalisco michoacán y guanajuato y pues la prueba de ello la vemos aquí no así es muy tranquila también muy tranquila también a estos pueblos les hace falta un poquito de impulso por parte de los gobiernos para que se conviertan en otra cosa les hacen falta a lo mejor vialidad de servicios y un poquito de fuentes de empleo para que la gente no se tengan que ir muchos se fueron por eso se van a trabajar a eeuu y allá les ha ido bien algunos tal vez ya no quieran regresar por la cuestión económica pero sin duda la mayoría de ellos extraña su tierra así es les mandamos un saludo a todos los paisanos que sean de por acá de por esta región también obviamente los paisanos de la piedad pero también de pronto salimos de el pueblo y nos venimos acá a ranchar y nos encontramos con cosas que de verdad nadie se imaginaba incluso los mismos paisanos que nos comentan a veces en el canal de youtube sobre todo a los cuales les mando un saludo pues nos dicen que todo esto está cambiadísimo que jamás se hubieran imaginado que sus ranchos donde ellos nacieron de donde ellos salieron estén ya tan desarrollados en este tiempo a pesar de todas las carencias imagínate si pues si se ve que él le hace en honor a su nombre se llama rancho nuevo y vemos todo muy nuevo si esto si tuviera sus realidades asfaltadas creo que sería muy diferente le hace falta nada más eso porque casas nuevas y bonitas para donde volteas así es como ven amigos pues ahí dejen su comentario es muy importante que ustedes nos dejen ahí su retroalimentación de lo que están viendo estamos hoy desde el municipio de degollado esto que es rancho nuevo como usted puede ver es una comunidad pequeña pero aquí está su templo de hecho mira está bonito pequeño de cantera como debe de ser que más podría ser si es degollado no pues sí cantera exacta mantera rosa ahorita nos vamos a salir un poquito de la entrada porque las casas que vimos están pegaditas pero creo que es otro camino de acceso para que ustedes vean nada más porque cuál fue el motivo que nos hizo introducirnos a este pueblo sí pues de pronto yo sentí que estábamos llegando a san jose de la paz como que me dio esa impresión todo el tamaño de las casas y el tipo miren son estas de esto le hablamos de esto le hablamos vean nada más sí será esa una casa o será un salón de fiestas porque se ve la construcción bastante grande miren y acá de este lado hay otra y son casas que no tienen ni el año aquí de hecho están en proceso todavía de construcción ya de que lado hay más son casas de campo evidentemente estamos más raro que no sea si lo que estoy viendo hay algo que se nota claramente es que es gente que trabaja gente que ha progresado y que seguramente por el tipo de construcción tienen influencia los estados sí es lo que estoy viendo pues enhorabuena felicidades da muchísimo gusto que nuestra región esté progresando porque cuando hay vivienda hay villelle pues qué le parece este pueblo rancho nuevo del municipio de Vallejo Jalisco es pequeño es cortito el recorrido también lo hacemos con mucho gusto es bonito este pueblo es bonito también andar acá por acá en estas localidades la gente luego nos pregunta ¿cuándo van a mi rancho? pues cuando nos inviten déjenos sus comentarios sus sugerencias con mucho gusto los visitamos así es pues esto es rancho nuevo amigos el municipio de Vallejo Jalisco espero que les haya gustado mucho este video y si rancho nuevo cada vez se ve más nuevo gracias por haber estado con nosotros ya lo sabe la redacción siempre desde el lugar donde ocurren las cosas y nunca detrás de nuestro hotel vámonos gracias 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 por ver el video.